¡Hola! Bienvenido a este nuevo video. El día de hoy voy a enseñarles a dibujar un alfabeto que va a ser muy útil al momento de crear composiciones o de descubrir nuevos estilos de letras. Así que espero que puedas aprender mucho y vamos a comenzar ya. Los materiales que vamos a usar el día de hoy son una hoja de papel. Yo voy a estar usando uno de Rodia. También vamos a estar usando una regla, puede ser larga o corta, un borrador y un lápiz para dibujar. Un marcador punta pincel, pero si no lo tienen pueden usar un marcador punta fina como un Sharpie o un Paper Mate que es el que yo voy a estar usando. Ahora que ya tienen sus materiales, vamos a comenzar a hacer unas pequeñas líneas guías que nos van a servir para que nuestras letras sean proporcionales. Y como ya ven estoy usando un papel con puntitos, pero si ustedes no lo tienen pueden usar un papel cuadriculado o un papel de rayas a línea o incluso definitivamente en blanco y simplemente le dibujan sus líneas. Así que ahora vamos a hacer de la siguiente manera. Comenzamos dibujando una línea base. No tenemos que asentar muy bien nuestro lápiz. En este caso voy a dibujar aquí una línea base que va a ser sobre la que se van a recostar mis letras. Tal vez no sé si la alcanzan a ver muy bien. Y después contando cinco puntitos hacia arriba voy a dibujar mi línea tal vez un poquito más. Vamos a dibujarla a seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y ya viene a seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Dibujamos la que va a ser nuestra altura X. Ahorita yo les voy a explicar mejor estas líneas. Y contamos tres. Aquí está acá tres. Y aquí vamos a tener nuestra línea ascendente. Y contamos tres hacia abajo. Y vamos a tener nuestra línea descendente. Entonces ya ven que ahí está nuestra, digamos que es como nuestra guía. Y voy a dibujar más para que podamos tener las listas. Así que ustedes dibujen muchas, muchas, muchas para que puedan estar listos para comenzar. Ahora que ya tenemos nuestras guías solamente quiero darles un repaso muy, muy básico de lo que significan las líneas. Por si no lo habían visto antes. Y si no, pues lo repasamos. Tenemos la línea base que yo he nombrado B. Y es la línea sobre la que se van a recostar nuestras letras. Todas nuestras letras. Ahí se recuestan. Es decir, es como esa línea imaginaria sobre la que dibujamos nuestro nombre. Generalmente está sobre una línea que no vemos, pero sabemos que está ahí, ¿verdad? Esa es nuestra base. Tenemos después nuestra altura X. Todas las letras minúsculas y las formas como de pancita, de algunas otras letras, van a estar contenidas entre la base y la altura X. Es decir, este es el tope máximo. Ahorita que dibujemos van a entenderlo mejor. O me voy a dar a entender mejor. Algunas letras del abecedario tienen trazos ascendentes. Entonces la línea ascendente es hasta donde deben llegar o topar esos trazos. Y la línea descendente es para esos trazos descendentes de algunas letras como la P, la Q, que otra letra, la J. Entonces esas letras deben llegar máximo hasta aquí. Entonces acá ya comienza nuestra otra línea. Teniendo en cuenta eso, vamos a comenzar dibujando nuestra letra A en este tipo de alfabeto. ¿Cómo comienzo a dibujarla? Entonces miren, yo comienzo aquí un poquito más abajo de la línea X. Y lo que hago es como una curva aquí y bajo y subo. Se vale repintar muchas veces. Y después aproximadamente a la misma altura donde comencé aquí, desde aquí sale una pancita. Pero es una pancita que tiene como una forma de dedito. Entonces aquí un error que algunas personas cometen es que esta quede muy caída. Entonces voy a poner algunos ejemplos para que ustedes lo puedan ver. Entonces algún error que algunas personas al principio cometen con esta letra es que la pancita quede así. Entonces no debe quedar así, sino que es, voy a dibujar solamente la pancita. Es como que sube aquí y baja. Es como que hay una pequeña curva. Es decir, como si viene bajando, vuelve a subir un poquito. Baja y sube. Entonces repasemos este. Es como si fuera una C, pero en vez de ser así, como que esta parte subiría aquí un poquito así. Entonces repasamos esa parte así, que tal vez es la que puede tomar un poquito más de tiempo. Y aquí simplemente voy a corregir porque debe llegar hasta la base. Entonces miren, aquí baja hasta la base y vuelve y sube. Entonces miren que tocó aquí la base. Entonces ahora que ya tenemos ahí, vamos a doblar nuestro trazo que baja. Es decir, este, y va a ser proporcional. Esto no tiene que quedar como tan largo. Ustedes simplemente lo van a ir arreglando al ojo, como se dice por ahí. Entonces aquí simplemente lo suben un poquito. Y ahora lo que hacen aquí es doblar este, miren así. Y lo vamos arreglando que se vea continuo. Es bien importante que se vea continuo. Si la pancita les queda un poquito por afuera de este, simplemente la arreglan un poquito para que no les quede, o sea, por fuera más largo que este, sino que más o menos conservamos la misma distancia. Miren, aquí está. Ahora, no tiene que quedar tan grande para que se vea proporcional el ancho, es decir, que se vea consistente. Entonces aquí le hacemos un poquito nomás, más pequeño. Y repintamos todo así. Al final vamos a repintar las algunas con marcador. Entonces aquí tenemos nuestra primera letra que es la letra A. Ahora vamos a hacer la letra B. Entonces la B como tiene un trazo ascendente, va a subir hasta acá, hasta el trazo ascendente. Y lo vamos a hacer así, practicando nuestro pulso. Y si no, lo pueden hacer con regla. Ahora, aproximadamente lo vamos a tomar como de un cuadrito y medio. Pero si lo quieren hacer de dos, pues hágalo de dos. La idea es que se mantenga como la misma proporción de este aquí. Entonces ahora que ya estamos ahí, lo que vamos a hacer es, aquí en el centro, entre la base y la X, vamos a subir. Y cerro. No tiene que ser tan grande. Más o menos como la misma proporción. Entonces ahora ya lo tenemos ahí, vamos aquí a doblar este trazo. Quedó muy ancho. Vamos, miren aquí. Y aquí, igual, de igual forma, cerramos aquí. Cerramos aquí. Y le vamos a agregar un pequeño remate o serif, como se conocen algunas personas, aquí en la esquina, miren. Como si fuera un triangulito aquí. Y luego repintamos para como dar el efecto de que estamos llenando. Continuamos con nuestra letra C. Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bajamos. Y subimos. Subimos. Un poquito más redondo. Entonces aquí subimos. Vamos. Entonces ustedes deciden cuál les gustaría más. Vamos. 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 Para finalizar este video. Para finalizar este video. Quiero hacer un pequeño proyecto. No un proyecto. Sino unos ejemplos de cómo ustedes pueden incorporar estas letras en sus diseños de lettering y cómo pueden ustedes jugar con los estilos. Este estilo tipo que es un estilo tipo serif es decir con remate. con el tipo script que es la letra cursiva que generalmente ven en los estilos de brush lettering o con marcadores punta pincel. Vamos a poner un ejemplo súper rápido unos ejemplos y vamos a terminar así creando más cositas. Hay dos formas en las que podemos incorporar estas letras en nuestros diseños. La primera es usando palabras completas con este tipo de abecedario, este tipo de letras. Y la otra es usando solamente letras y mezclándolas con otros estilos. Entonces vamos a comenzar con el ejemplo primero y voy a hacer una división para que ustedes simplemente puedan diferenciar los dos estilos y las formas en las que lo pueden hacer. Entonces en este primer estilo vamos a estar usando palabras completas. Vamos a usar la palabra buenos días para simplemente notar este ejemplo. Entonces vamos a dibujar nuestras letras pero entonces ya vamos a empezar a romper un poquito la regla de las líneas de manera que se vea totalmente parejo. Sino que vamos a empezar a dibujar aquí por ejemplo la letra B. Entonces yo la comienzo aquí dibujando. Y voy a hacerlo todo con minúsculas. Ahora comienzo a jugar con los tamaños de las otras. Entonces por ejemplo puedo comenzar haciendo la U aquí así. Música 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 Y usé la palabra completa con este abecedario y jugué un poquito con la inclinación. Entonces si miran esta está como inclinada hacia la izquierda, esta está recta, esta está recta, esta está un poquito inclinada hacia la derecha, esta está recta y esta está un poquito más hacia la derecha. Música Es una buena práctica empezar a jugar con las inclinaciones de nuestras letras cuando vamos a crear un diseño. Música Ahora lo que vamos a hacer es repintarla con nuestro pluma, pueden usar sharpie o pueden usar un marcador de punta fina. En este caso para esta voy a estar usando un paper made flare que es bien sencillo de los escolares casi generalmente. Y simplemente voy a delinear toda la letra porque después voy a pasar a repintarla. Música 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 Y ya que tenemos delineada pues simplemente la vamos a repintar. Música 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 como les dije que lo iba a combinar con tipo brush o letra tipo script puede escribir aquí días con un marcador punta pincel ahí en la pantalla van a mirar qué marca es la que estoy usando y simplemente comienzo a combinar aquí pues miren que al combinarlo se ven súper chéveres los estilos y pues ahí ustedes le hacen lo suyo que es como yo siempre voy a arreglar todo diseño con esto y tenemos aquí que nuestro lado es usar la palabra completa entonces en este lado tenemos usar la palabra completa y en este segundo vamos a hacer usando algunas letras ¿cómo lo vamos a hacer? entonces lo mismo, digamos, vamos a usar otra palabra entonces voy a hacer la palabra hola y puedo comenzar, por ejemplo, con la H con el estilo que les acabo de enseñar entonces ya tenemos nuestro estilo no básico y ahora con el mismo lápiz voy a simular el otro efecto que es el script entonces puedo poner aquí la O doblando este acá se va a colocar la L ¿y qué hago? la A la voy a hacer con el efecto de este y vamos a ver cómo nos queda ¡Gracias! ¡Gracias! entonces miren que aquí tenemos el otro estilo que es combinando solamente algunas letras como la H y la U con el estilo script es decir, nuestro abecedario y el estilo, entre comillas, brush lettering ahora voy a hacer otra frase pero la voy a hacer directamente con el marcador y va a hacer exactamente buenos días pero combinando las letras y la va a hacer un poquito más chiquita entonces hacemos nuestra B con nuestro estilo serie que aprendimos hoy y después la U y la E la vamos a hacer con script o sea cursiva y vamos a dibujar la D con nuestra D de tipo script miren que conecté la A con la S y finalmente pues hemos logrado nuestros diseños usando simplemente un marcador fino en este caso usé un brush pero realmente lo podrían hacer con el mismo efecto que lo que hice acá y jugando con el abecedario que les acabo de enseñar en estas letras así que yo espero que ustedes hayan aprendido mucho el día de hoy espero que hayan disfrutado de nuestras letras aquí las voy a traer para que ustedes la puedan recordar hicimos la A B C D bueno, todas las minúsculas seguramente ustedes van a decir bueno, ¿y qué hacemos con las mayúsculas? pues vamos a dejar ese video pendiente para una próxima vez pero por ahora trabajen con las minúsculas y jueguen un ratito con sus diseños así para lograr que puedan cambiar su estilo un poquito y puedan aprender algo nuevo el día de hoy así que espero que hayan disfrutado este video recuerden seguirme en mis redes sociales ahí van a aparecer en pantalla y también recuerden suscribirse a este canal y activar la campanita para que cada vez que suba un video pues les llegue la notificación muchísimas gracias por acompañarme espero que estén sonriendo no se estresen practiquen mucho repitan el video las veces que sean necesarias y recuerden que todo toma práctica observación y tiempo así que disfruten el proceso y nos vemos en una próxima vez en un próximo video que tengan un buen día y que Dios los bendiga un abracito chao chau 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 chau